Bueno, iba la desesperada, pero qué increíble que reciba la pelota casi 10 metros antes del medio campo. Bueno, por supuesto, alibilitado. Jonathan Menéndez casi se le va a largar acá, eh, pero la tira para tapar, pasar ardente. De muy buen partido este chico Menéndez. Mete la goleada, su primer partido, la T y de visita, eh. Muy bien, se lo merecía, vuelta primera y un partido así se lo merecía para empezar a mejorar, ¿no?